Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien, de salud. Bueno, después de, este es nuestra segunda semana de clases, se puede decir, nuestra segunda semana del tercer trimestre. Recuerda que el día viernes no hubo clases por la reunión entre partidas, que también es importante. Así que vamos a empezar hoy día con un tema, siguiendo, de conceptos físicos. Recordando que conceptos físicos, lo llamamos así, porque también lo vas a ver en el curso de física, que es densidad, temperatura y presión. Vaya, da, es. Muy bien. Empezamos. Listo, recuerda que estamos en la institución educativa, titular Santa Ana de Ingeniería, un momento, por favor. Recordando que nuestro colegio a la universidad, otro día llega temprano, que es muy importante. Muy bien, todavía seguimos en nuestras clases virtuales, videoconferencias. Bueno, eso es definitivamente. Somos líderes absolutos en Lima Norte, en Colegio Santa Ana. ¿Qué más? Soy el profesor Jalobosa. El curso es química y el tema es temperatura y presión de líquidos. Recuerda, temperatura y presión de líquidos. Muy bien, excelente, 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 excelente. Vamos primero con temperatura. El profesor nos dice lo siguiente, ¿no? Temperatura es la medida relativa de un grado de movimiento molecular de los cuerpos. Vuelvo a repetir, es la medida. O sea, hay una medida en temperatura. El grado de movimiento molecular de los cuerpos. O sea, cada vez que un cuerpo entra en movimiento, moléculas más que todo, esa medición del movimiento de las moléculas lo va a medir la temperatura. Y recordando que este movimiento molecular se da porque el cuerpo gana calor o absorbe calor y mayormente se queda quieto cuando pierde calor o libera calor. ¿Está bien? Listo. Entonces la temperatura es la medida relativa del grado de movimiento molecular de los cuerpos. Y mayormente es generado ¿por qué? Generado por el calor. Muy bien, había ni por ahí creo que se retiró. Vamos a seguir entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ejemplo. Mire por acá. En un vaso con agua. Veo que el primer vaso, paso uno, está a la temperatura de 25 grados. Podría decir que está agua fría. Temperatura normal, ambiente. Imagínate que le aplicamos calor, le sometemos calor. Acá le aplicas calor. Tú le sometes calor. ¿De acuerdo? Se pone acá calor. Y ese cuerpo, ¿qué va a pasar? Comienza a elevar su temperatura. Y date cuenta que ahora que tiene una temperatura de 50 grados Celsius. Si tú lo ves acá, obviamente su temperatura se ha elevado. Eso es obvio. Tú lo estás dando cuenta. Pero quiero que te fijes adentro. Mira cómo estaban las moléculas de 25. Estaban quietecitas, ¿no? Y ahora mira cómo están las moléculas cuando llegan a 50 grados Celsius. Sus moléculas tienen mayor movimiento. Comienzan a desplazarse por todos lados. Eso mide la temperatura. El movimiento molecular de un cuerpo. De una sustancia. ¿Está bien? Esa es la idea. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Corramos por acá. Calor. ¿Qué es el calor? Bueno, el calor es energía de tránsito que fluye de un cuerpo que está a temperatura alta a otro que se encuentra a menor temperatura. Acá hay un valor importante. El calor es energía. No te olvides. Energía. Que fluye de un cuerpo que está a temperatura alta con uno que se encuentra a menor temperatura. Por él, sentimos la entrada del calor al tocar un objeto caliente. Y sabemos que el objeto es toda a temperatura mayor a la de nuestra mano. Claro, cuando tú estás hirviendo el agua y tú tocas tu tetera de casualidad o quieres abrir la tapa y sientes ahí, es porque ese cuerpo, en este caso tu tetera, está a mayor temperatura que nuestro cuerpo. También está asociado al movimiento de la molécula. Claro, el calor genera movimiento en la molécula. Mayormente cuando el calor se encuentra en un cuerpo y comienza a hacer que suba su temperatura. Muy bien. Principales instrumentos para mí la temperatura de un cuerpo. A ver. ¿Quién reconoce esto de acá? Muy usado ahora. ¿Cómo se llama eso? Cuando vas a un centro, un supermercado, un sitio donde tienes que ingresar, te miden eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Te miden la temperatura con eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos a ver por acá. Perfecto, el termómetro. Es un termómetro que ya no tiene contacto con las personas. Todavía hay el termómetro a base de mercurio. ¿Sí? Es un termómetro que te apunta, bueno, en este caso en la muñeca, en la frente, en cualquier parte mayoritaria de tu cuerpo, por el cuello visto que lo apunta. Y automáticamente obtienen la temperatura de la persona. Ese es un termómetro. ¿De acuerdo? No se olvide eso. Y tenemos los famosos termómetros que ves acá. El termómetro, sensibilidad del grado calórico. Es el termómetro que tú conoces, hecho por mercurio. La termocupla, sensibilidad por generación de electricidad. El termómetro de resistencia también tiene que ver con electricidad. Y el pirómetro óptico, temperaturas elevadas de altos hornos. Esto se usa para ahorro, muy elevado, temperatura muy elevada. Nosotros usamos el termómetro, que es el más común. ¿De acuerdo? Para mí la temperatura. Ahora muy usado, ¿no? Muy usado en estos tiempos por lo, bueno, por esto de la pandemia. Tenemos que medirnos cada rato la temperatura. ¿Ha visto alguna vez? ¿La han medido alguna vez con ese termómetro? ¿O capaz de ir a casa? ¿O capaz de ir alguna vez a un centro comercial? Y antes de ingresar, te miren con este termómetro de temperatura. Muy bien. Seguimos. No paramos. En los centros comerciales. Muy bien, nadie así, ¿no? En los centros comerciales, Ripley, Saga, Totus, Clasavea, Metros. Entonces, ustedes miren con eso, ¿no? Seguimos. Escalas termométricas. ¿Qué son las escalas termométricas? Primero, tenemos las escalas relativas. Se toma como referencia el punto de congelación de un cuerpo. Que pueden ser Celsius, relativas o pánico. ¿Y qué se toma? El punto de congelación de un cuerpo. B. Escalas absolutas. Escalas absolutas. Se toman como referencia el cero absoluto. Ahora, ¿qué es el cero absoluto? Es aquella escala donde no existe movimiento molecular. En otras palabras, no existe vida. Y son Kelvin y Rankin. O sea, vamos recapitulando. Celsius y Fahrenheit son relativas. Kelvin y Rankin son absolutas. Y el cero absoluto es la temperatura ideal. En la que se considera que no existe movimiento molecular. Es decir, ha perdido toda su energía. Claro, es el famoso cero absoluto. Profesor, nosotros podríamos llegar alguna vez al cero absoluto. Claro, si el sol se apagara. Si el sol se apaga. Vamos a suponer que es una estrella que se puede apagar. Automáticamente llegaríamos al cero absoluto. Pero es que no habría acá. No habría vida. El sol está para darnos vida. No solamente es para que. Por decir, profesor. El sol es para darnos luz en el día. No. Para ir al sol. Nuestra tierra está a una temperatura. Se podría decir exacta. Para la vida. Para que se crea vida. Muy bien. Mira acá. En Australia, dice. Tenemos siete grados Celsius. No dice. Muchos países emplean la escala de temperatura Celsius en la vida cotidiana. Nosotros que usamos Celsius o Fahrenheit. ¿Quién me dice? Celsius. Celsius. Bueno, Celsius. Algunos lo llaman centígrados. Y yo he visto inclusive hasta periodistas cuando dicen sentido. Ya no se dice centígrado. Se dice grados Celsius. Ya la YUPAC lo cambió. Como pone en manifiesto. Este sello de correo australiano. Este es un sello cuando mandas una carta o una encomienda. No te pueden. Ese sello que sale de Australia. Y ahí dice siete grados Celsius. Hasta ahí alguna pregunta. ¿Qué era el cero absoluto? ¿Quién me dice? Aquella escala donde no existe qué? Movimiento molecular. No existe vida. No te olvides. ¿Cuáles son las escalas relativas? Celsius y Fahrenheit. Y las absolutas. Kelvin y Rank. Recuerda que puede haber teoría en tu evaluación del día viernes. Mucho cuidadito. Seguimos. 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 Vamos a subir esta parte de acá. Recuerda. Celsius. Y Fahrenheit relativas. Kelvin y Rankine. Que se escribe Rankine. Pero se pronuncia Rankine. Es absolutas. Muy bien. Comparación de los cuadros. De las escalas. De las cuatro escalas. Tenemos de temperatura. Las escalas termométricas. De las que estaba hablando. Acá está. Tengo cuatro termómetros en Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Primero tengo el punto de congelación del agua. ¿A qué temperatura el agua se congela? Bueno. En Celsius es cero. ¿Qué quiere decir cuando se congela? Cuando se convierte en hielo. En Fahrenheit es 32. Perdón. En Fahrenheit. En Kelvin es 273. Y en Rankine es 492. Ya está. Ahí viene un punto más arriba. El punto de ebullición del agua. ¿Qué significa ebullición? ¿A qué temperatura el agua hierve? Claro. Nuestra agua tiene que hervir a 100 grados Celsius. Tú lo sabes. Pero en Fahrenheit ya no va a ser 100 grados Celsius. Va a ser 211. En Kelvin ya no va a ser 100 grados Celsius. Va a ser 373. Y en Rankine sería 670. ¿Qué le estoy explicando con eso? Que es la misma escala. O sea, punto de ebullición. Pero se da la misma. Se puede decir la misma cantidad de calor. Pero se da a diferentes escalas. No quiere decir que este es más caliente que este. Es lo mismo. Sino que este es el yus. Este es el panel. Y el famoso ser absoluto. Aquella escala donde no existe movimiento molecular. ¿Qué pasaría si llegaríamos al ser absoluto? Llegaríamos a la temperatura de menos 273 grados Celsius. ¿Te imaginas? No hay ningún lugar en el planeta Tierra. Ni siquiera en Alaska o en Siberia. No hay ningún lugar en el planeta Tierra. Ni siquiera en Alaska o en Siberia. Con el polo norte. Con el polo sur que quieran verlo. No existe ninguna parte de la Tierra que lleguemos a menos 273 grados Celsius. Eso pasaría si el sol se paga. En otras palabras, no existiera bien. Muy bien. Ah, perfecto. Qué buena pregunta. Profe, ¿en cuánto debe estar normalmente la temperatura del cuerpo humano en grados Celsius? La temperatura de un niño, de un recién, de una persona adulta, de un joven como tú, de un adulto mayor como tu abuelito, siempre está entre 36 a 37 grados Celsius. O sea, la temperatura corporal normal. La normal. ¿Está bien? La normal. Muy bien. Repito. La normal. La normal. Ya está. Por eso, cuando tú te miras la temperatura y vienes entre 36, 37.4, 36.37, es normal. Ya cuando comienzan a subir los 37, 37.5, 38, se le consigue la fiebre. Ya estás afiebrado. Cuando pasa los 38, 39, 39, 40, ya es una infección. Fiebre provocada por una infección. Por eso ya tienes que ir a un doctor, ¿no? Porque puede dar meningitis. La muerte por muchas fiebres altas. Pero si me da miedo y soy 34 en fiebre, en temperaturas, no, puede ser hipotermia. Hipotermia es cuando mueres por temperaturas muy bajas. Es como lo que le pasó en la película Titanic. ¿Ha visto Titanic? No me diga que no ha visto. Es una buena película. Una excelente película. Una película donde se demuestra el amor verdadero. Titanic, ¿por qué muere Jack? Jack muere por hipotermia. Temperaturas muy elevadas. O perdón, muy bajas. Y eso hace que tu cuerpo se congele. En Fahrenheit sería menos 459. Ah, mira. Y en Kelvin y Rankin es cuando llegan a cero. Por eso se le conoce como las escalas absolutas. Porque llegan al cero absoluto. Nosotros, no te olvides que si es que llegamos a temperatura, no hubiera vida. Acuérdate, no hubiera vida. Muy bien. Listo. En temperaturas, algo que tienes que saber también. Cuando tú me quieres decir una temperatura negativa, no se dice, por ejemplo, menos 273 grados Celsius, no. Se dice 273 bajo cero. Supongamos que en el cerro de Pascua, la temperatura esté en menos 8 grados Celsius, no se dice menos 8, se dice 8 grados Celsius bajo cero. ¿Cómo será temperatura negativa? Se dice bajo cero. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. Muy bien. Muy bien. Y mi amigo científico loco me dice, fórmulas generales. Primera fórmula. Usted debe saber que Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y esto es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, y esto es igual a Rankin menos 492 sobre 9. Celsius, recuerda que entre sus símbolos lleva acá una bolita, y Fahrenheit también lleva acá otra bolita. Muy bien. Esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Vuelvo a repetir. Esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Recordar esa fórmula. Para el examen, haz tu formulario. Desde ahorita te estoy diciendo, esta es la formulita que tú vas a usar para conversión de escalas, para todos los ejercicios. No se olvide, no se olvide, y no se olvide. Hasta ahí alguna pregunta. Profesor, ¿y cómo se usa? Ah, me vas a formar, dependiendo lo que te pidan convertir, me vas a formar una igualdad. Si quieres llamarlo una proporción. Muy bien. Excelente. Excelente. Relación entre Celsius y Kelvin. Tenemos Celsius sobre C más 273 es igual a Kelvin. Relación entre Fahrenheit y Rankin. Fahrenheit más 460 me va a dar rank. ¿Por qué, profesor? Mira acá. Si tú me juntas él con él, ¿qué va a pasar? Se van los cincos y el 273 lo paso a sumar. Así, ¿no? Así, ¿no? Celsius sobre 5. Es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo voy a juntarlo con Kelvin. Vamos a juntarlo en frente con Kelvin. Vamos a juntarlo en frente con Kelvin. Lo voy a juntar con Kelvin menos 273 sobre 5. Ya mira. Y mira. Se va. Este pasa a sumar. Por eso sé que Celsius más 273 me da es igual a Kelvin. Lo mismo hace con Fahrenheit. Vas a juntar ahora él con esto. Y automáticamente voy a obtener que Fahrenheit más 460 es igual a Rankin. Esas son relaciones importantes, ¿no? Que nos van a ayudar en algún tipo de problema que ahorita vas a verlo. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Mira acá. Celsius con Kelvin. ¿Qué más hemos juntado? Hemos juntado Fahrenheit con Rankin. Ya está. Excelente. Comenzamos. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Y por último vamos con presión en líquidos. La fuerza del agua se utiliza, entre otras cosas, para generar electricidad en las centrales sueléctricas. Esto se efectúa aprovechando que la fuerza y la presión del agua es mayor en el fondo. Si tenemos un recipiente con un líquido, podemos determinar la presión que ejerce el líquido a una profundidad. Claro que si se llama una profundidad de H, es a mayor profundidad, a mayor altura, se puede decir, es mayor la presión. Y a menor profundidad, es menor la presión. Dicha presión la denominaremos presión hidroestática. Y se termina por lo siguiente. Observa, observa, observa. Un ratito, por favor. Ya sabe, llegar temprano es muy importante. Ya está. Mira, mira por acá. Tengo un líquido que ha generado una profundidad, tengo una altura H. ¿Cómo hallo su presión? La presión en líquido es la densidad del líquido por la gravedad, por la altura. Nada más, nada más. Y acá tenemos algunos líquidos más importantes. Del agua de mar, del agua de dulce, del alcohol etílico, de la gasolina, del querosene y del aceite. No, no te olvides, del aceite. Muy bien, ahí está. No te olvides, ¿ah? ¿Qué viene a ser esto? Densidad, gravedad y altura. Que mayormente es la profundidad que existe entre la base o el fondo a la parte alta del líquido. ¿Está bien? Y ahora sí, vamos con los ejercicios de aplicación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, entonces vamos con nuestro danisor visual. Antes de comenzar. Listo. Esto te va a ayudar a que usted me haya entendido mucho más rapidísimo lo que te vamos a explicar. Observa. Vamos a comenzar. Hoy día estamos 16, el 08 del 2020. No te olvides que esto te va a ayudar a que subas tu nota. Al final, vamos con la que sigue por aquí. Y vamos a poner temperatura y presión. Ya está. Muy bien, vamos por acá. Muy bien. Vamos a comenzar. Primero, ¿qué es temperatura? Mira, mira por acá. La temperatura. Vamos por acá. Vamos a poner acá temperatura. Ya está. Recuerda que la temperatura, vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo con negrito también. La temperatura, vamos a ponerlo así, mide el grado de movimiento molecular de un cuerpo. Ahora, eso tiene que ser generado por el calor. Muy bien. Segunda condición que vamos a ver hoy día son las escaleras. Vamos a ponerla acá un solo mejor. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuántas escalas existen? En la temperatura. Existen cuatro escalas, ¿no? Escalas termométricas. Primero, tenemos el celsius. ¿Cómo se simboliza? Su bolita y C mayúscula. Tenemos el farengue. Mira cómo se escribe farengue. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Y también tenemos el ranking, que es ranking. Ya está. La otra cual es, tenemos también el kel. Que se simboliza con la letra K. Muy bien. Recuerda esto, por favor. A estas dos, que tú ves acá. A estas dos. Vamos a ponerlo así con una flechita. Mejor acá. Ya está. Ya está. Vamos a ponerla así. A estas dos de acá, que usted ve. Ya está. A estas dos. Se le va a llamar relativas. Y a estas dos. Se le va a llamar absolutas. Acuérdense. Estas son las relativas. Escalas relativas. Y estas son las escalas absolutas. Hasta ahí estamos viendo la parte teórica que hemos visto. Vamos a poner esto con otro colorcito para que esté bonito. Perfecto. Perfecto. Y recuerda que esto nos va a botar la formulita que vamos a usar hoy día. Celsius sobre 5. Va a ser igual a Fahrenheit. Menos 32 sobre 9. Esto es igual a Kelvin. Menos 2, 7, 3 sobre 5. Y esto es igual a Rankin. Menos 492 sobre 9. Vuelvo a repetir. Vamos a poner acá. Acá es sobre 5. Sobre 9. Sobre 5. Sobre 9. Ya está. A ver. Acá es 5. 9. 5. Perfecto. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Y el otro que hemos hecho es la famosa. ¿Qué cosa? La famosa. Presión de líquidos. Que lo llaman presión hidrostática. Vamos a hacer un recipiente para que usted me cuente. Ya tengo un recipiente cualquiera. En este recipiente supongamos que hasta acá tengo un líquido. Ya está. Este líquido que tú ves acá lo vamos a poner así. Está a una profundidad. Esa profundidad le vamos a poner H. Número 2. Este líquido que tú ves acá también. Ese líquido que usted va acá. O que usted va aquí. Tiene una densidad. Que le vamos a poner D. D minúscula. Recuerda que esta es su densidad. Vamos a dejar un poquito más acá. Listo. Te vamos a poner un poquito más adelante. Listo. Vamos a poner un poquito más adelante. Vamos a poner un poquito más chiquito acá. Excelente. Y ahora sí. Muy bien. Y recuerda que acá también interviene la gravedad. ¿Cuánto va de la gravedad? Aquí me dice. 9,8. Pero nosotros vamos a trabajarlo con cuánto. Vamos a trabajarlo con 10. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora sí. La formulita es la siguiente. La formulita que vamos a usar. Nosotros es la siguiente. Presión hidrostática. Repito. La presión hidrostática. Va a ser igual a la densidad. por la profundidad. Todo por la gravedad. Ahí está. Ahora sí. Excelente. Y vuelvo a repetir. P es presión hidrostática. Muy bien. D es densidad. Y G es gravedad. Esta se mide mayormente pascal. Esta se mide en el sistema internacional. ¿Ya? Kilogramo. Vamos a ponerla bien. Kilogramo sobre. Metro cúbico. Y esto viene a ser simplemente. Metros. Sobre segundo al cuadrado. Ya está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y acá vamos a poner un pequeño gatito. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerlo. Vamos a dejarlo así. Listo. Ahora sí. Voy a simplemente ponerle acá. Para separarlo así. Ya está. Vamos a ponerle acá presión hidrostática. Ok. Ya está. Muy bien. Listo. Todo para ti. Pregunta. Dejamos tiempo. O continuamos. ¿Qué me dice por ahí? ¿Puedo continuar? O dejamos tiempo. Avísame. Tiempo, profe. Tiempo, entonces. Vamos a hacer unos ocho minutos. Voy a pausar la grabación. Muy bien, jóvenes. Debo de hacer nuestro visual. Nos ayuda siempre a todas las ideas que hemos visto. A sintetizarlo. A ser mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que vamos a seguir entonces. Bueno, nos quedamos con los ejercicios de aplicación. Quiero que observe esto. Primer ejercicio. Facilísimo. No se asusten. Nuestro amigo ciencia nos dice. Convertir 300 grados Fahrenheit a Celsius. Ya. A ver. ¿Cuál es la formulita que me vas a usar? Veamos un ratito la PPT. Nosotros vimos una formulita. Mi amigo científico loco dijo. Que vas a usar Celsius. Que es igual a Fahrenheit. Menos 32 sobre 9. Celsius sobre 5. Igual a Kelvin. Menos 273 sobre 5. Igual a Rankin. Menos 492 sobre 10. ¿De acuerdo? Listo. A ver. Dentro de esta situación que me ves acá. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Como me pide Celsius y Fahrenheit. Yo voy a usar esta relación. Esta relación que tú ves acá. Vuelvo a repetir. Yo voy a usar esta relación. Esta relación que tú ves acá. Es la que voy a copiar. Nada más. Entonces voy a mi ejercicio. Aquí está. Y voy a copiar esa relación que te dije. Vamos a borrar esto. ¿Y cuál sería esa relación? La siguiente. Solución. Celsius sobre 5. Un momentito. Vamos a hacer por acá. Ahí está. Celsius sobre 5. Es igual a Fahrenheit. Menos 32 sobre 3. Perfecto. En vez de poner Celsius. Como tú vas a hallarlo. Lo puedes dejar así. O le puedes poner X. Y en vez de poner Fahrenheit. Tú le vas a poner 312. ¿Por qué profesor? Porque me dice que Fahrenheit. Vale 302. Entonces en F pones 302. Ahí está. Celsius sobre 5. Es igual a 302. Menos 32 sobre 9. ¿Cuánto sale esta resta? Por favor. Eso sale 270. Entonces sería acá. 270 entre 9. Es igual a Celsius sobre 5. Novena 1. Novena de esto. ¿Cuánto es? 30, ¿no? Ahí está. Entonces me queda. C sobre 5 es igual a 30. ¿Y este 5 cómo pasa al otro lado? Multiplicando. ¿Cuánto me vale Celsius? Celsius me vale 150. Y esa es la respuesta. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Simple a pasar. Mira. Ya está. Vamos con la que sigue. La que sigue me dice. Voy a convertir 333 Kelvin arranque. 333 Kelvin arranque. Me dice lo siguiente. Voy a hacer la solución por acá. Solución. Observa. Ahora voy a usar qué relación. Ahí vamos a ir nuevamente a nuestro formulario. Ahora voy a usar la relación de Fahrenheit. Me están pidiendo perdón Kelvin arranque. Entonces voy a usar esta relación. Kelvin. Con arranque. Eso lo voy a copiar. Así de simple. Así de sencillo. A ver. Si usted lo copia. Vamos a ponerlo por acá. Borramos esto de acá para que nos incomode. Y ahora sí. Observa. Tengo lo siguiente. Celsius sobre. O perdón. Ranking. Menos 273 sobre 5. Es igual a ranking. Perdón. Kelvin. Menos 273 sobre 5. Es igual a ranking. Menos 49. Menos 492. Acá vamos a ponerlo bien. Acá debe ser 492 sobre. La pregunta es la siguiente. En vez de poner K. ¿Qué te he puesto? En vez de poner K. Yo te he puesto 333. Claro. Porque es lo que vale Kelvin. Es lo que vale K. 333 menos 273 sobre 5. ¿Cuánto sale esa resta? O sea, resta me sale 60. Es igual a ranking. Recuerda que esto vale 491. No es 460. Es 492. Vamos a corregirlo acá. Perfecto. Todo sobre 9. ¿Puedo dividir esto? Claro. Sácale quinta. ¿Cuánto me sale? Me sale que 12 es igual a ranking. Repito. Menos 492. Todo sobre 9. Ahora sí. Sigo. ¿Ese 9 cómo pasa al otro lado? Multiplicándose. ¿Cuánto es 12 por 9? 108. 108 menos. Vuelvo a repetir. 492. Ranking menos 492. ¿Y ese 492 cómo pasa al otro lado? Sumándose. ¿Cuánto me vale el ranking entonces? 492 más 108. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale el ranking? Vamos a elegir acá la respuesta. ¿Cuánto me sale? ¿Quién me dice? 492 más 108. ¿Cuánto es? 600. 600. Muy bien. Ahí la respuesta. 600. Ranking. Esa es la respuesta. Aquí está la alternativa A. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Está sencillo. Solamente reemplazar. Reemplazar. ¿Sí? Y saber la formulita. Por eso es que es muy importante conocer el formulario. Listo. Voy a continuar entonces. Vamos a continuar. Muy bien. Nos dice lo siguiente. Ahí la respuesta es en Celsius. Allá. Mira acá. Me dan ese dato nada más. Ranking menos Fahrenheit sobre 2. Más Kelvin menos Celsius sobre 3. Es igual a Celsius más 273. A ver. Yo voy a usar acá dos datos que mira. Pusimos por acá. Cuando te den problemas así. Donde mayormente te dan las escalas termométricas. No te dan mucho. Tú vas a usar esta relación. ¿Qué dijimos? Dijimos que Kelvin es igual a Celsius más 273. ¿Qué dijimos? Dijimos que Rank de Fahrenheit más 460 es igual a Rank. Y ahora mira. De esto voy a sacar dos cositas. La primera. ¿Qué pasa si a Celsius lo paso a restar? Obtengo que Kelvin. Menos Celsius. ¿A qué va a ser igual? A 273. Ya. Al otro lado. ¿Qué pasa si a Fahrenheit lo paso a restar? Rank. Menos Fahrenheit. ¿A qué es igual? A 460. Esas dos relaciones yo voy a usar. ¿Entendió? Esta relación que tú ves acá. Vamos a ponerle verdecito. con esta relación que tú ves acá. Es lo que vamos a usar. Ahora sí. Listo. Veamos nuestro ejercicio. Aquí está. Entonces, yo sé que Rank menos Fahrenheit me da 460. También sé que Kelvin menos Celsius me da 73. Entonces, en vez de poner esto, yo voy a poner 460. En vez de poner Kelvin menos Celsius, yo voy a poner 273. Ahí está. Y va a ser igual a Celsius más 273. Esto lo puedo dividir. Sale 230. Esto lo puedo dividir. Sale 91. O sea, me queda 230 más 91 es igual a Celsius más 273. Esto se puede sumar, ¿no? ¿Cuánto sale esa suma? 321. El 273 pasa a restar. ¿Cuánto me vale Celsius entonces? Celsius vale 48. Y esa es la respuesta. ¿Entendió o no entendió? ¿Todo claro? Sí. Acuérdate. Cuando veas esta relación, simplemente tú, ¿qué haces? Entonces, simplemente reemplaza. Rankin menos Fahrenheit vale 460. ¿Sí? Y Kelvin menos Celsius me vale 273. Ya está. Muy bien. La que sigue. Cuatro. Se tienen dos termómetros graduados en la escala Fahrenheit y Celsius. ¿A cuántos grados marcarán igual temperatura? Ya. Solución. A ver. Empecemos. Tengo Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 3. Ya mírame. Me dicen. ¿A cuántos grados Celsius y Fahrenheit marcarán igual temperatura? ¿Qué significa igual temperatura? Ah. Significa lo siguiente, señor. Observa. 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 Y observa. Ya. Imagínate. ¿Qué Celsius? Si yo le pongo X. Fahrenheit también tiene que marcar lo mismo. En este caso, ¿cuánto será lo mismo? X. Eso es lo que me piden. ¿A qué temperatura estos dos van a ser iguales? Entonces, en vez de Celsius pone X, en vez de Fahrenheit pone X. Ahí está. ¿Qué va a pasar? El 9 multiplica a él. Y el 5 multiplica a él. A 1 por 1. Comienza entonces. 9X es igual a 5X. 32 por 5, 160. Pásalo a restar. 4X es igual a menos 160. Sácale cuarta. X es igual a menos 40. Y esa es la respuesta. Vamos a marcarlo por acá. Vamos con la 5. Ahora sí. Dice. ¿A qué temperatura las escasas? La, la... Perdón. ¿A qué temperatura en Celsius? Me dice acá en Celsius. La lectura en Fahrenheit es igual al doble de Celsius. El doble, el doble de Celsius. Nuevamente me están pidiendo Celsius con Fahrenheit. Esa formulita voy a usar. Pero mira mi dato. Mi dato es. Fahrenheit tiene que ser el doble de Celsius. Ya pregunta. Si Celsius es X, ¿cuánto tiene que ser Fahrenheit? El doble. ¿Cuánto es el doble? Dos X. Entonces reemplace. Donde vea Celsius pone X. Donde vea Fahrenheit pone dos X. Ya está. Nuevamente estos problemas se hacen en ascrita. Él multiplica a él. Y él multiplica a todo. Entonces sería. Nueve X. Es igual a cinco por dos. Diez X. Treinta y dos por cinco. Menos 160. El nueve lo voy a pasar acá. Y a él lo voy a pasar allá. Positiva. ¿Qué te queda? Me queda así, ¿no? Diez X menos nueve X es igual a él pasa positiva a ciento sesenta. Positivo. No te olvides. ¿Cuánto vale X entonces? X vale ciento sesenta positivo. No te olvides que es positivo. Entonces la respuesta sería la letra C. Porque me piden en Celsius, ¿no? Y no te olvides que Celsius es ciento sesenta. Si me hubieran pedido Fahrenheit, ¿cuánto saldría? En doble. ¿Cuánto es el doble? Dos por ciento sesenta. Trescientos veinte. Ya no me piden Celsius. Fahrenheit, me piden Celsius. Problema número seis. Antes de que acabe el tiempo. ¿A qué temperaturas de escalas Fahrenheit y Kelvin coinciden? ¿Qué significa coinciden? Que sean iguales. Van a coincidir sus lecturas en forma numérica. O sea, que me sean iguales. Ahí está. Perfecto. Entonces usted nuevamente va a usar la fórmula de Kelvin con Fahrenheit. Acá está. Pero yo sé una cosa. Yo sé que Fahrenheit y Kelvin, ¿cómo deben ser? Iguales. O sea, si él es X, ¿cuánto también será él? X. Y ahora sí, reemplaza ahí. Perfecto. Acá está. Vamos a ponerte más arribita, ¿eh? Para que no nos moleste. Esta partecita de acá. Ya está. Con otro colorcito también. Entonces, si él, acá también Kelvin es igual a X. Y ahora sí. Muy bien. Él pasa a multiplicar acá. Y él pasa a multiplicar allá. Recuerda que multiplica todo, ¿ah? A los dos por paréntesis. Acá sería 9X menos 2, 7, 3 por 9, 2, 457. Al otro lado, 5 por X, 5X, menos 32 por 5, menos 160. Ya. Él pasó acá. Va a restar. Y él pasó a sumarlo. Pero signos diferentes se restan. 9X menos 5, 4X. Menos 160 más 2,457, 2,297. Y si tú divides él y entre él, me va a salir un decimal. Me sale 574,2. A esa temperatura coincide. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y la última, el problema reto, ya para despedirnos. Dice, ¿no? Calcula la presión de un punto situado a 20 centímetros de profundidad del agua. Gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Universidad Nacional del Callao, 2000. Año 2000. A ver. Tengo que acá su altura. Porque me están dando la altura. La profundidad vale 20 centímetros. Me piden en Pascal. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Usa la fórmula, ¿no? Densidad del líquido es igual a la gravedad por la altura. Pero esta altura hay que pasarlo a metros. Yo sé que un metro vale 100 centímetros. No se van. Se va a un cerito. ¿Cuánto es 2 entre 10? 0,2. Igual. ¿Cuánto vale la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico? Vale 1.000. Acuérdate ese dato. La densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora sí reemplace. La densidad vale 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura vale 0,2 metros. 0,2 por 10 me sale 2. Y recuerda que kilogramos acá se van a ir, ¿no? Se multiplica, se van. Y eso me sale Pascal. ¿Y cuánto es 2 por 1.000? 2.000 Pascal. Como no hay clave, lo están pasando a kilo a Pascal. Para pasarlo a kilo, tú lo divides entre mil. ¿Y cuánto es la respuesta sería entonces? La respuesta sería 2 kilopascal. ¿Por qué? Se van los ceros y me sale kilopascal. Que sería la alternativa C. Y ya está. Perfecto. Ese es tu problema reto. Ahora sí, no te olvides que las conclusiones son la temperatura son la preintensiva de la materia que mide el grado de movimiento molecular de un cuerpo. Y la unidad de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. Acuérdate, el Kelvin. El Kelvin. Muy bien, siga practicando y no te olvides. Protézcase de la COVID-19. Que siga cuidándonos. Muy bien, eso es todo. No te voy a dejar tarea porque hay práctica el día viernes. Me pasé dos minutos. Ahora sí, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Disfruto regreso. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.